Y para todo el Perú, agua y bella, y para buena mujer, y de verdad el choc. Chancé sin ninguna pena, y sin tu querer, ando por el mundo, buscando tu amor. Amor, mi querido, tu vida de mí, tus lindos suspiros, me cautivan yo. Tú eres la alegría de mi corazón, ay como quisiera que estés junto a mí. Tomando una copa, quiero emborrachar, de todas mis penas, me quiero olvidar. Tomando un trajito, yo quiero cantar, y ya no me quieres, ¿qué puedo yo hacer? Salud. Agua, bella. Para ti, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy sin ninguna pena, y sin tu querer, ando por el mundo, buscando tu amor. Amor, 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 amor. Tus lindos sentidos me contivan yo Tú eres la alegría de mi corazón Ay, como quisiera que estés junto a mí Tomando una copa y remorreciar De todas mis penas me quiero olvidar Tomando un traguito yo quiero cantar Y ya no me quieres, ¿qué puedo yo hacer? Cuando estoy durmiendo sueño solo aquí Cuando estoy borrada, oro por tu amor Cuando tú me dirás que quiero mi amor Y a mí sufrimiento se terminará ¡Agua bella! ¡Qué rico el sillazo de agua bella!